¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Yey, ¡bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Yey's Opinion. Vamos a comentar una de las series del momento, una serie que a mucha gente le ha volado la maldita cabeza y es que no es para menos, ya que estamos hablando de la película que podemos disfrutar en Star, ya sabéis, el área así destinada para un público un pelín más adulto dentro de la plataforma de Disney Plus, la serie concretamente titulada Shogun. Y es que Shogun es una serie que hasta donde yo tengo entendido es medio estadounidense, medio japonesa, en el sentido de que gran parte del equipo que ha, digamos, creado este producto es japonés, lo cual creo que ha ayudado a que la estética, las costumbres, las tradiciones y demás cosillas que vemos a lo largo de los episodios concuerden un poco con esa imagen de un Japón feudal que podemos tener en la cabeza, pero es que es una serie que ya empezó con bastante polémica. ¿Por qué? Pues no por la serie como tal, sino por el clickbait o el marketing que llevaron a cabo para venderla, ¿no? Tanto Disney como otro tipo de productos o revistas o etcétera, etcétera, en artículos dentro de internet, ¿no? Ya que a Shogun lo ponían como el juego de tronos japonés. De hecho, bueno, dentro de mi grupito de amigos frikis del coleccionismo hubo unos días en los cuales, bueno, pues hubo ahí un poco de picante, de picante dentro de las conversaciones, ya que defendíamos o no defendíamos un poco la idea que habían querido darle. Bien es cierto que yo sí que estoy dentro del saco de gente que puede entender a lo que se referían, una cosa es entender a lo que se referían y otra cosa es tomártelo de manera literal. Por supuesto que si comparamos Shogun, que aparte son solo 10 episodios y solo va a haber una temporada, con Juego de Tronos, con la imagen que tenemos de todo el recorrido que hemos vivido, los personajes icónicos en todas las temporadas, la importancia dentro de la cultura... Por supuesto que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y bien es cierto que está pillado con pinzas el relacionarlo con Juego de Tronos por el mero hecho de que, bueno, sea una historia en la cual pues hay cierta incertidumbre, ciertas traiciones y cierta guerra latente por lo que es el Shogunato, ¿no? De Japón, ¿no? El, se puede decir, el trono, ¿no? De Japón. En ese aspecto, pues bueno, yo tenía miedo porque, claro, cuando ya empiezas así, que pones como el nivel a esta altura, que hay peña, repito, que lo entiende, peña que lo rechaza por supuesto, pero luego hay peña que se lo cree literal y eso puede hacer que mucha gente luego se lleve un bajonazo gordo. Pero creo que si sabes diferenciarlo vas a poder disfrutar de un producto bastante redondente. Pero bueno, tiene sus cosillas que comentaremos a continuación. ¿Qué nos cuentan en Shogun? Pues bueno, pues nos sitúan dentro de eso, de esa época del Japón feudal, digamos, en el cual pues había diferentes casas que conformaban lo que es el, 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 digamos, la cúpula regente de regidores, nunca mejor dicho, de ambos de zona. Es que ahora mismo no salen los tecnicismos en cuanto a la posición que tienen cada uno de ellos, pero me entendéis. Digamos que cinco jefes, ¿no? Cinco jefes de diferentes regiones que eran los que mandaban sobre Japón, digamos ya que debido a que el heredero al trono, el heredero al Shogunato era un chaval joven, ya que su padre había muerto, y el chaval era un niño, y hasta que el niño cumpliese los 18 años, pues bueno, estaba este grupito de regentes que tenían que ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Nuestro protagonista será el señor Tajata, Taganata, 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 es que ahora se me olvidó el nombre, Taganata, 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 ay, la madre que me parió con lo que yo me sabía el nombre de este tío, y ahora Taganata, en fin, da igual. El actor este que ha salido en todos lados, en Street Fighter, en Street Fighter, ay, ¿cómo estoy? Ay, Dios mío. En Mortal Kombat, en John Wick, en Noveno, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pues digamos que eso será nuestro bando protagonista, ¿no? Estaremos con ese bando desde un principio, el señor Toranaga, Toranaga, madre mía, se me ha ido la olla, era Toranaga. Bueno, estaremos con Toranaga, ¿no? ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el hilo conductor de esta historia, se nos presentará al personaje de Jack Blackthorn, que Jack Blackthorn será un inglés, que es un marino, que está acompañando a un grupo de piratas, y que es, digamos, pues, bueno, no secuestrado, porque digamos que llegan ahí a las costas japonesas, y como que amablemente les encierra dentro de unas celdas, a uno de ellos le meten en un caldero para hacer ahí un poquito de oreja de cerdo, etcétera, etcétera, y este Blackthorn se convertirá, digamos, en el eje conductor, en el hilo conductor de la historia. Aparentemente parece ser el protagonista, pero bueno, para mí es como una especie de añadido o herramienta que utiliza, digamos, la serie para hacer esa mezcla de culturas, ¿no? Ya que habrá diferentes personajes que se relacionarán directamente con este inglés. Hay que decir que yo soy una persona que tampoco le mola mucho el tema histórico, el ámbito realista de las historias, en comparación con la realidad. A mí me la pela completamente eso. Yo al final veo la serie y quiero que me entretengan, ¿no? Yo me puse Shogun y no voy a negarlo. Yo quería ver samuráis dándose espadazos con la katana para un trono. A mí personalmente todo el trasfondo que explican de la piratería, los monjes portugueses, los cristianos, los católicos, el no sé qué, este regente es católico, pero este es cristiano, entonces se llevan bien, ¿por qué no? Pero es que este tiene una cultura diferente. A mí todo el ámbito sociopolítico de la serie, pese a que entiendo que es la base angular en la cual, digamos, se diferencian todos los otros bandos que pueden estar en contra de Toranaga o no, pues a mí personalmente me la pela completamente. Me ha gustado, lo he medio entendido, pero tampoco he profundizado mucho y ahora mismo no podría explicaros quién es quién, quién es pa' qué y cómo de importante está lo pascual. Entiendo que es importante para entender el desarrollo de ciertos personajes, pero no es lo que a mí más me ha premiado, pero creo que en principio, según lo que he visto, está bastante bien hecho. Otro punto que considero bastante importante de la serie y que me ha molado es que, obviamente, si la ves en versión original, pues vas a ver a Peña hablando en japonés y en inglés, en este caso, creo que no hay portugués, si no voy equivocado, y luego si la ves en versión doblada, que a nadie le explote la vena de aquí con el tema de los doblajes y sus muertos, porque es una serie que el 95% de cada episodio es en japonés y en la versión doblada también es en japonés. Es decir, en la versión doblada solo vamos a escuchar hablando español al protagonista, al John Black Zoreste, o a otra gente que sean occidentales que aparezcan en la serie o, en todo caso, a la traductora oficial que es Maricosan, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando de que si un capítulo dura una hora, a lo mejor estamos viendo, pues yo ya sé, 15 minutos de diálogos en castellano. Así que no hay gran diferencia entre la versión doblada o la versión original. Así que que no se explote la cabeza, ¿vale? Y tampoco estamos aquí para hacer un resumen de la serie. Al final es lo que os digo, estamos dentro de este, digamos, de esta zona, de este grupo de gente, seguidores de Toranaga, y veremos cómo, digamos, él se enfrenta al consejo regente que hay actualmente, que está, digamos, capitaneado por Isido, que es uno de los regentes de una de las casas. Y básicamente es eso, es una serie que veremos el rollo político-bélico entre estas diferentes casas desde el punto de vista de Toranaga, el cual en un principio, pues es, digamos, el foco al que van dirigido todas las amenazas y toda la información que vamos a ver en la serie, ¿de acuerdo? La serie nos prepara en todo momento para una posible guerra, ¿de acuerdo? entre Toranaga y la gente que está ahí en Osaka, los otros regentes. Pero, claro, el principal enemigo es Isido versus Toranaga, ¿no? Y todo lo que transcurre entre medias, ¿de acuerdo? Entre las diferentes facciones, entre la iglesia católica, entre los otros regentes, será, digamos, el caldo de cultivo que nos servirá llevando, capítulo a capítulo, a ver si realmente son cuatro contra uno, dos contra dos, tres contra dos, si tal, si pas cual, ¿de acuerdo? No sé si me estoy explicando muy bien, pero yo creo que sí, se me está entendiendo. Yo ya sabéis que hablo a nivel coloquial del pueblo, del día a día. Pero bueno, a grandes rasgos, yo he de decir que es una serie que he disfrutado bastante. Bien es cierto que en los primeros dos o tres episodios no terminó de engancharme. Sí que es verdad que es una serie que en todo momento sigue un ritmo bastante pausado. Tengo conocidos que, digamos, una de las cosas que más le han penalizado a la serie, ¿no? Un ritmo un pelín pausado, pero para mí personalmente creo que va perfectamente con el estilo de serie y la época en la que estamos, ¿no? Al final, todo el ámbito de Japón, las tradiciones, el folclore y demás siempre van a un ritmo un pelín lento. De hecho, el ámbito japonés de este tipo de historias y demás solo se aceleran las batallas, pero luego todo el tema diplomático y cómo están en casa con las sirvientas, todo siempre es muy pausado, con una rutina, una metodología que nunca salen de esa línea, son súper rectos, súper centrados. Entonces creo que el tema de que la serie sea pausada y que los golpes o giros de guión normalmente vayan conectados con una conversación así bastante divertida o un poco más diferente, pues creo que es adecuado, ¿no? Bien es cierto que la serie tiene sus cliffhangers y sus giros de guión que te va a explotar la cabeza, desde resbalones inesperados, cañonazos ahí de sorpresa y alguna que otra muerte y sacrificio que bueno, en cierto modo no te esperas, pero a la vez no voy a engañaros, tampoco sorprende mucho porque sabiendo que van a ser 10 episodios, pues bueno, tampoco te duele mucho en el alma porque dices, da igual, es que este personaje me da igual que dure 7, que no que dure 10, si no voy a volver a verle, así que las muertes pese a que toquen un pelín la patata es inevitable que no te vuelen la cabeza como podría ser una muerte pues en Juego de Tronos o en The Walking Dead o en Breaking Bad, por ejemplo. A mí uno de los factores que más me han gustado ha sido la ambientación, lo que es el tono, la fotografía, me ha parecido magistral y hay que aplaudir a todo el ámbito de atleto, maquillaje y vestuario, ¿de acuerdo? Si no voy equivocado, esta información me la facilitó mi colega y amigo Francho, de la Caverna de Francho, es un español el que está encargado de todo el tema de los ropajes y demás y es una auténtica obra maestra en ese aspecto, ¿de acuerdo? Cada capítulo hay un montón de vestimentas super accurate con la época, super bonitas, super llamativas y desde luego, si se pusieran a hacer figuras, unos seis de esta serie tendrían mil y unas posibilidades, ya estoy viendo a Pop Toys ahí echando el ojo en plan a ver qué puede engarrapiñar, así que en ese aspecto yo lo que me refiero a la historia en cuanto a ritmo, ambientación, fotografía, ropa y demás, a mí me ha fascinado y además tiene un altísimo nivel de actuaciones, sobre todo los actores en este caso japoneses, porque si tengo que decir una de las cosillas que menos me ha gustado es la actuación del actor que hace de Blackthorn, la verdad me ha parecido bastante mierder, tengo algunos compañeros que dicen como que es medio intencionado, como que en realidad está haciendo, o sea, es la nota disonante dentro de la melodía que compone la serie, pero independientemente de que sea el occidental ahí incrustado en una batalla de japoneses, lo que son las caras, las reacciones, el lenguaje no verbal, al final eso es actuación y a mí el actor no me ha convencido en muchos momentos, había momentos que yo no sabía si se iba a reír, si iba a llorar, si se iba a tirar un pedo o un eructo, pero bueno, tampoco me ha fastidiado lo que es la experiencia porque cuando ya le has visto dos o tres episodios pues ya te acostumbras y dices, bueno, pues este tío es así y habrá que aguantarlo, el resto, muy pero que muy bien. Y es que tampoco puedo decir mucho más, para mí ha estado a un nivel muy alto durante todos los episodios, si tuviera que destacar un par de cosas negativas más allá de la actuación del tío este sería pues que hay algún que otro CGI muy malo, o sea, cuando digo CGI me refiero a cromas, porque sí que es verdad que se utiliza CGI a lo largo de la serie sobre todo para las escenas de acción, de violencia y demás que para mí está muy bien, o sea, el nivel de violencia, sangre, mutilaciones y demás está a la altura de lo que podríamos esperar de una historia de samuráis pero sí que es verdad que hay un croma en el capítulo 9 por ejemplo que es que me sacó totalmente del capítulo y mira que es una escena brutal de Mariko-san, la traductora, que es muy buena lo que es la escena en cuanto a acción y demás, a coreografía dentro del combate, pero hay un momento que salen ciertos personajes desde un balcón que me cago en la leche, es falsísimo, está muy mal hecho y yo si hubiera sido el director y veo ese resultado no sé hasta qué punto hubiese puesto una pared detrás aunque no pegase ni con cola para que no tuvieran que hacer el tema del croma y poner un cielo ahí que bueno, tenéis que verlo y seguro, seguro que reconocéis de qué momento estoy hablando porque es llamativamente muy, pero que muy malo ese croma, es un puntito que tengo que decir. Y adentrándonos ya para finalizar en el ámbito de los spoilers, aviso, va a haber spoilers, 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 voy a hablar de una cosa del final, lo dicho, spoiler, 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 cuidado, ¿vale? Ha habido una cosa que tanto a mí como a otros compañeros que lo hemos comentado ya ahí en privado, ha habido una cosilla que nos ha dado pequeño bajón y es que la serie apunta en todo momento episodio tras episodio en que va a acabar con una batalla épica en Osaka para saber quién pues se queda dentro del grupo de regentes, quién muere, quién vive, a quién traicionan, etcétera, etcétera. Y finalmente pues se queda en un gatillazo porque verdaderamente no ocurre ninguna batalla como tal. Bien es cierto que hay un pequeño flash forward en el que se ve que al cabo de unas semanas va a haber un cierto enfrentamiento bélico, pero no ocurre, o sea, solo se ven ahí posicionados encima de los caballos y se da a entender que va a ocurrir algo a raíz de las diferentes situaciones, muertes y decisiones que se han llevado a cabo a lo largo de estos 10 episodios. ¿Qué me parece a mí ese final respecto a la ausencia de un gran combate épico de samuráis? Pues a mí me dio un poco de bajón. Entiendo lo que han querido hacer, han querido seguir una línea pues más elegante, seria, mística, folclórica japonesa y lo han conseguido. Bien es cierto que me parece en cierto modo original como ver hacia dónde va y ya darle simplemente la pildorita al espectador para que a raíz de lo que hemos visto podamos deducir cómo se van a desarrollar los acontecimientos pero queramos o no por muy inteligente que nos haga sentir como espectador el deducir lo que va a ocurrir a raíz de las acciones de los protagonistas de la serie es una serie que demos entretenimiento y después de 9 episodios con pequeñas píldoras de acción a full entre samuráis no, sí, para arriba, para abajo lo que yo creo que esperábamos todos era un combate final una batalla independientemente de si moría Toranaga de si moría Ishido pero que hubiese tenido una resolución un poco más visual o épica o hollywoodiense como queráis llamarlo es una de las cosas que puedo penalizar de la serie pero aún así no me estropea la experiencia pero sí que te quedas con un ligero sabor de ah esperaba un pelín más así que ya sabéis en total en general una serie muy buena con pequeños puntos ahí negativos que es la ausencia de batalla final la actuación de Jack Blackthorn de John Blackthorn que no me ha terminado de convencer y algún que otro croma o CGI un poco chustrero pero por lo demás todo me ha parecido genial los diálogos el carisma de los personajes la evolución de los mismos los entornos no sé es algo que yo considero que tenéis que verlo para disfrutarlo y se lo recomendaría a todo el mundo que le guste este estilo de historias un poquito así como de traición y picadesca así que nada equipo ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la serie de softwood de Disney y y y y